Querida Belén, querido Gabriel, bienvenidos a esta santa misa, a esta santa celebración en la cual queremos consagrar no el pan y el vino, sino el amor de ustedes dos. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar, para que Dios garantice con su gracia, su voluntad de contraer el matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Gabriel y Belén, ¿venen aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie les obligue? Sí. Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amarosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y su iglesia? Sí. Sí. Yo, Gabriel, te acepto a ti, Berem, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Belén, te acepto a ti, Gabriel, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Bendice, Señor, bendice también estas alianzas que se van a entregar en signos de su amor, de su fidelidad, de su apoyo mutuo en Jesucristo, nuestro Señor. Belén, recibe este anillo como signo de mi amor, de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gabriel, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor confirme con su bondad ese consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia, les otorgue su copiosa bendición. Y lo que Dios ha unido, que nunca lo separe el hombre, tampoco lo ha metido. Es un gran gusto, una alegría, un gran privilegio, un verdadero privilegio, poderles presentar hoy, en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Hotel Barceló, a los señores, Gabriel Eduardo y Georgina Belén, de Ereti Rizzo. Gabriel, puedes darle un beso a tu hermosísima esposa. Gabriel, puedes darle un beso a tu hermosísima esposa. Gabriel, puedes darle un beso a tu hermosísima esposa. Gabriel, puedes darle un beso a tu hermosísima esposa. Gabriel, puedes darle un beso a tu hermosísima esposa. Gabriel, puedes darle un beso a tu hermosísima esposa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.